Hola compañero, compañeradera. Hoy estoy acá para hablar de un tema que estoy completamente segura te va a servir para tu vida cotidiana. Siempre. Pero sobre todo en esta época que estamos en época de mundial. ¿Qué mundial? Bueno, mundial de fútbol, ¿sí? Y quizás me estén viendo personas que no les guste el fútbol porque es un deporte o porque no lo siguen o porque no tienen un favorito o porque su país simplemente no está dentro de una de las posibilidades para ganar este mundial, por lo que sea. Pero eso no quita que las energías que se mueven en un evento a nivel mundial en donde se van a mover ciertos cúmulos de energías, ¿sí? No te vayan a afectar. Sepas o no sepas de fútbol, te interese o no te interese el fútbol, las energías de cualquier tipo de mundial, sobre todo cuando es de tanta gente prestando atención a un determinado evento o a muchos eventos de diferentes días no hay forma de que no te afecte negativamente o positivamente de acuerdo a lo que yo te voy a explicar hoy ahora. Entonces me parece muy interesante, ¿sí? Que más allá de que sigamos este mundial, ¿sí? De que tengamos nuestro favorito o no, ¿sí? Aprendas a protegerte sobre todo, en primer lugar, a protegerte de todas las energías que están en juego. En segundo lugar, ¿sí? Puedas defender también a tu familia, a tu casa, a todos los que son tus seres queridos porque es muy importante. Si hay una persona que es consciente de esto, como siempre digo, una persona a nivel familiar de cada familia que ya haga bioenergia aurea y que sea consciente de ciertas cosas, ya protege al resto de la familia. Y en tercer lugar, de que puedas usar estas energías a tu favor, que sería lo ideal, ¿no? Usarlo a favor. ¿Está bien? Bien. Lo primero, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos estamos conectados a través de una bioenergia principal, a través de la vida. Entonces, si estamos viviendo en el planeta Tierra en esta época, vamos a ser partícipes de las energías que están en juego en el planeta cada día de nuestra vida, ¿sí? Aunque por ahí no estemos conscientes de ello, no lo sepamos, ¿sí? Entonces, cuando mucha gente centra su atención en un evento, cualquiera fuera, ¿sí? Las energías están puestas ahí. Recordemos que, como siempre les digo, que la mente del ser humano es para crear. Si no, no nos sirve la mente. La mente es para crear, ¿sí? Entonces, si todos estamos dirigiendo nuestra mente creativa hacia un lugar, imagínense si nosotros estamos angustiados, si estamos tristes, si estamos felices, o si me pongo en contra del equipo que está jugando con mi país en este momento, y todo este tipo de emociones que se juegan en el ser humano, ¿sí? También van a interferir en esa atención que yo le ponga a cada partido. Si esto va a afectar a la energía, no solamente de ese partido en particular, del evento en sí, sino de todo el mundial, imagínense lo que es de millones de personas atentas a eso, ¿sí? Es una energía que tenemos que estar súper atentos, ¿sí? Y yo para ponerle un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo práctico, hace horas nada más, Argentina, ¿sí? Yo soy de Argentina, jugó su segundo partido en este mundial, ¿sí? Un partido en el que perdió, ¿sí? A nivel país, el país se ha encontrado con una, como si hubiera una nube de negativismo, de enfermedad, de mal humor, ¿sí? De depresión, todo el mundo enojado con todo el mundo, esto perjudica no solo a nuestro país, sino a nuestras propias familias, ¿sí? Las escuelas, los chicos todos tristes. A ver, un país no puede estar dependiendo de un partido de fútbol, por mucho que a mí me encantaría que siempre gane Argentina, porque soy de acá, ¿sí? O cada uno de ustedes quiere que gane su país. Pero vamos a esto, piensen en esto, ¿sí? Nosotros podemos estar atentos un ratito en el partido, pero todo nuestro inconsciente, ¿sí? Va a seguir anudando esas energías durante todo el resto del día. No hay muchas opciones de no quedar pegados a todas esas energías. Por lo tanto, lo primero que tenemos que estar siempre, siempre observando es qué nos pasa con eso que estamos viendo, ya sea una noticia, ya sea el partido, el resultado, ¿sí? Primero, ¿qué nos pasa? Si eso es triste, si eso me duele, me molesta, me enoja, tratar de separar y pensar, voy a dejar que eso me afecte, voy a enojarme, no sé, con el técnico de la selección de mi país, voy a aprovechar para decirle todo lo que no me gusta a mi marido, a mi mujer, a mi hermano, ¿sí? O sea, ¿para qué estoy usando esas energías? O directamente voy a darme cuenta de todo esto y voy a neutralizarme, tomar el punto cero y controlar esas energías para que no me afecten y no siga esa cadena negativa. ¿Está bien?